Tuxpan Nayarit Tuxpan Nayarit Tuxpan Nayarit Tuxpan Nayarit tu río y tu hermoso palapar. Tus hombres son muy valientes de gran valor y prestigio y tus hermosas mujeres aún adoré con delirio Tuxpan yo tengo motivos por eso nunca te olvido Tuxpan por algo ha de ser que Dios así te bendijo tu malecón y tu iglesia, tu palapar y tu río Tu gente muy amigable, tus tierras y tus cultivos Existe un pueblo encantado en medio del palapar Solo una hermosa leyenda que nació de la antigüedad Enriqueta se aparece, lo quieren desencantar Muy bella naturaleza, paraíso tropical Linda costa Nayarita, cuánto orgullo causas ya Tuxpan Nayarita, tu río y tu hermoso palapar Música Gracias por ver el video